¿Qué es la reconstrucción de la reconstrucción? Otros bienes como vehículos, maquinarias, corrales, galpones, herramientas y demás. Así que bueno, nosotros desde el municipio estamos organizando la respuesta del Estado en cuanto a lo primero que fue, bueno, en lo gradual, la asistencia directa de lo más inmediato. Ahora ya estamos haciendo las casas que se van a entregar ya, creo que para este fin de semana ya estamos empezando a entregar las primeras casas de estas viviendas provisorias y transportables, que teníamos 30, y también estamos entregando algunos materiales y asistiendo a quienes no perdieron la vivienda, pero a quienes perdieron galpones o talleres, también de alguna manera con fondos. Otro trabajo de fondo tiene que ver con los servicios públicos, que esto fue y volvió, porque teníamos problemas antes del incendio con servicios públicos, el incendio hizo que directamente no tengamos servicios durante un tiempo, después se fueron recuperando poco a poco, tenemos todavía un sector de la localidad que no tiene luz, y tuvimos ahora este último fin de semana muchos problemas con el agua. Ahora, toda esta catástrofe puso en evidencia los enormes problemas que tiene la localidad, así que por un lado, y en lo profundo, el gobierno está trabajando en las soluciones estructurales que tienen que ver con, en un caso, servicios públicos, en otro caso, un plan territorial, para que no nos vuelva a pasar este tipo de incendios en interfase, porque los incendios en la zona de bosques van a seguir sucediendo, lo que no puede suceder es que nos pase algo como esta vuelta, que quemó tantos bienes y puso en riesgo tantas vidas, porque si bien no hubo muchas víctimas fatales para lo que podría haber habido, el otro día hubo un incendio en la casa en Bolsón y murió una persona, y a nosotros acá se quemaron como 500 casas en menos de dos horas, y murieron dos personas acá y uno en Paitén. O sea que nosotros también tuvimos mucho susto en un momento que podría haber pasado, y bueno, afortunadamente el número de víctimas no fue tan, digamos, lo que podría haber sido, pero no podemos arriesgar nunca más a que pase algo por el estilo. Así que estamos haciendo un trabajo de desarrollamiento, mientras tanto también tuvimos reuniones con bosques, provincia, nación, el CIEFAP, la universidad, para ver cómo se va a encarar el plan de restauración del área boscosa. También estamos previendo, y que ya pasó, el tema de las crecidas y la falta de agua, porque con toda esta quema de la cobertura vegetal, toda esta cantidad de sedimento, de ceniza, de carbón, todo esto va a los arroyos y entonces se tapan todos los sistemas nuestros de filtrado del agua de red, entonces tenemos un problema adicional con el agua de red, pero también tenemos un problema de que los arroyos colapsan, se colman y producen inundaciones. El primero de mayo estuvimos ayudando a tres familias que los arroyos se habían metido dentro de las casas, y bueno, poniendo en riesgo un montón de cosas. Así que tenemos muchísimo laburo, pero estamos bien estimulados, bien motivados, y muy bien contenidos por lo que es el gobierno nacional. ¡Gracias! ¡Gracias!